Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 22 de enero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie. Estamos en el devocional número 22. Iniciamos una nueva enseñanza, examen para una iglesia. Este es el primer devocional de este tema. Estamos basándonos en Apocalipsis 2, 18 al 29. Una vez más, el Cristo crucificado examina una de sus iglesias, la felicita, la exhorta, le demanda y le promete. Todo ello para ayudarle a continuar en medio de las luchas. Con ello nos enseña también a vivir en su voluntad y a ser la iglesia que Él desea. Cuando salimos de la escuela, déjenme introduzco de esta manera. Cuando salimos de la escuela creíamos que los exámenes ya no serían parte de nuestra vida. Pero, ¡oh desilusión! Resulta que mientras envejecemos se nos sigue examinando. Exámenes en cada nuevo trabajo, exámenes de sangre, tomografías, electrocardiogramas, etc. ¿Y quién no se pone nervioso cuando va al laboratorio a que nos analicen? Algunos sufren y sudan esperando el resultado. No es cualquier cosa poner al descubierto lo que tenemos, lo que somos o lo que llevamos dentro. De hecho, hay personas que no les gustaría hacer análisis de sangre porque tienen miedo que salgan positivos, porque sospechan que sí tienen triglicéridos altos, colesterol, azúcar, yo qué sé yo. Y prefieren no enterarse que enterarse de algo negativo. En el pasaje que hoy nos ocupa la carta a la iglesia de Teatira, se nos habla del examen a una iglesia. Es por eso que el Señor se presenta ante la iglesia, ante esta iglesia en particular, como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Recuerden ustedes cuando Juan nos describe, ya pasamos por ahí y ya estudiamos ese pasaje, nos describe a Jesucristo una visión extraordinaria, tremenda, y da ciertos matices o ciertos rasgos a Jesús nuestro Señor, que por supuesto que es una imagen metafórica, simbólica. Pero ahora cada vez que le habla a una de las iglesias, le hace mención de alguna de esas características. En este caso a la iglesia de Teatira se le presenta como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Recuerden que dijimos que esta idea de los ojos como llamas de fuego habla de una visión escrutadora y los pies semejantes al bronce bruñido hablan de la justicia, al que se trata de un examen, un examen del Señor a su iglesia, un examen, una escrutación que está basada en la justicia. Su visión escrutadora alcanza a ver lo más profundo de sus corazones, percibe con exactitud lo que atesora, bueno y malo, y demanda santidad. Leamos el pasaje. Es el pasaje donde el Señor le habla a la iglesia de Teatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está en Apocalipsis 2, 18 al 19. La iglesia estaba en una ciudad no tan importante como las demás que ya hemos mencionado. En Apocalipsis, no tenía problemas serios de persecución, ni de gran impedimento para vivir la fe cristiana. De hecho, era una iglesia progresista y fiel. Pero estaba teniendo problemas de impureza. Como era una ciudad intermediaria en la ruta de comercio entre otras grandes ciudades, la corrupción ideológica podía llegar fácilmente. Sin embargo, se habían mantenido fieles en seis aspectos que el Señor les menciona, pero en uno muy importante estaban fracasando. Con el fin de aprender nosotros como iglesia, veamos el resultado de su examen y tratemos de mejorarlo. Y primeramente, abordaremos los aciertos de una iglesia. Después de presentarse, el Señor comienza con alabanza, como es su costumbre también en las demás iglesias. La iglesia de Teatira tenía muchas virtudes y el Señor no las ignoraba. Apropiémonos de estas virtudes también nosotros. El día de hoy, seamos o no parte de una iglesia. Si usted ha creído en Jesucristo, usted le sigue de todo corazón. Usted es la iglesia de Cristo. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Sería bueno que se uniera a una iglesia, si es que no lo está haciendo, pero igual, si usted ha nacido de nuevo, ha decidido que se es Cristo, usted es parte de la iglesia universal del Señor. Y aquí están los aciertos de la iglesia de Cristo, que se mencionan por lo menos aquí, en este mensaje a Teatira. Una iglesia trabajadora. El texto dice, Yo conozco tus obras. Él conocía el trabajo de la iglesia, su actividad, su dedicación. Esto es algo que caracteriza a una iglesia sana, una iglesia cristiana. La vida de la iglesia se manifiesta en el trabajo. No hay vacaciones en la vida de la iglesia cristiana. Ni hay contratos a corto plazo. Más bien, hay muchas horas extras. Aquel que quiere formar parte de una congregación, una fe, perdón, una congregación, una iglesia, y ser un miembro en los términos bíblicos, es una persona activa, trabajadora y dedicada. Así era la iglesia de Teatira, y así debemos ser nosotros. La iglesia de Cristo no es un lugar, no es un edificio donde se va de vez en cuando, los domingos, sin saludar a nadie, te entras, te sales, te vas. Algunas personas hasta dicen, Yo voy a lo que voy. ¿Y a qué se refieren con que van a lo que van? Se refieren a que van a orar, a cantar, o a escuchar la palabra. Pero no, la iglesia es una comunidad. Somos hermanos. No solo vamos y oímos la palabra. No, convivimos, nos vemos, nos saludamos, trabajamos, hacemos planes, proyectamos cosas. ¿Cómo hacemos para cumplir la gran comisión del Señor? Porque Él dijo, ir a todas las naciones, dijo hasta lo último de la tierra, a toda criatura, dijo. Entonces, eso requiere organización, trabajo conjunto. Y una iglesia es así. Una iglesia es una comunidad de fe trabajadora. Trabajemos para el Señor en su iglesia. Pero también es una iglesia motivada, dice, y amor. Yo conozco tus obras, y amor. También el amor la caracterizaba, y el Señor lo sabía. Es decir, que su trabajo no era solo un asunto de la costumbre, era algo más que un modus vivendi. Era una acción motivada por el amor. Cuando hacemos lo que hacemos por obligación, porque no sabemos más qué hacer, porque nos gusta mucho, porque obtenemos provecho de ello, porque nos ayuda a calmar nuestro sentimiento de culpa, porque nos divierte, porque conocemos a mucha gente, o por alguna otra razón parecida, estamos perdiendo de vista la verdadera, auténtica y única razón correcta del trabajo cristiano. ¿Cuál es? El amor. El apóstol Pablo le decía a los que recibieron la carta a los romanos, o ruego por las misericordias de Dios. Es decir, si la misericordia de Dios, el amor, si el amor de Dios no nos mueve nada más, vale la pena que nos mueva. Es por las misericordias de Dios, porque amamos a Dios, que le servimos. Y es tan fácil confundirnos al respecto, que vale la pena reflexionar dos veces en nuestro diario afán por servir al Señor. La iglesia de Teatira trabajaba por amor, le motivaba el amor, y por amor se mantuvo activa. Su motivación era correcta, y debemos imitarla. No era solo interés, no era solo socialización, no era solo para que los hijos consiguieran esposa, no era solo para conseguir novia, no era solo... No, era un asunto de amor al Señor. Amemos hasta trabajar con amor. Pero también se trata de una iglesia con visión. Dice, y fe. Conozco tus obras, tu amor, y fe. El Señor también conocía su fe. Era una iglesia con una visión clara de por qué trabajaba. Tenía una meta y una visión clara de lo que quería lograr. Además, confiaba en la provisión que para su trabajo el Señor tenía. La exhortación que viene después es fuerte, pero no podemos negar como no negó el Señor, que la iglesia tenía entre sus virtudes una visión clara y una confianza en la providencia divina. Como la iglesia de Teatira, nosotros debemos tener y conservar nuestra visión y una confianza absoluta en la provisión de Dios para que logremos el trabajo. Vayamos con confianza en pos de nuestra visión. Es decir, creamos, tengamos fe, sepamos que lo que hacemos en la iglesia tiene un propósito y vamos hacia algún lado y lo lograremos, por cierto. Y también se trata de una iglesia con resultados. Dice, y servicio. Además de todo lo anterior, el Señor reconoce su servicio. Todo lo que hacemos, si lo hacemos motivados por amor y por una visión clara de lo que Dios quiere que hagamos, resulta en un servicio y no solo en una actividad. ¿Y en qué se diferencia un servicio de una actividad? Un servicio se hace a necesidades reales de otros en forma permanente. Una actividad se hace a nuestra necesidad de sentir que trabajamos. Un servicio deja huella que perdura. Una actividad hace ruido y da poco o nulo fruto. La iglesia de Teatira servía, tenía resultados y nosotros debemos imitarla en todo eso. Sirvamos y disfrutemos la bendición de ver los frutos. Y además era una iglesia perseverante. Dice, y tu paciencia. Era difícil ignorar su capacidad de sufrimiento en el trabajo y el Señor lo toma en cuenta. La palabra paciencia en el idioma original tiene que ver con perseverar a pesar del dolor. Tiene que ver con esfuerzo a cualquier costo y la iglesia de Teatira tenía esa virtud también. Era perseverante a toda costa. Nada le hacía desistir de la visión que Dios le había dado. No cambiaba solo porque las circunstancias cambiaban. Se mantenía firme en su misión. Perseveremos en la voluntad de Dios en medio de nuestras circunstancias. Y si estamos enfermos, perseveremos. Si tenemos pocas posibilidades económicas, perseveremos. Si los que son solteros, si lo deja el novio, perseveremos. Si lo deja la novio, porque hay gente que depende si tiene novio, si no tiene novio, si se pelea, si no se pelea con su esposo, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene hijos. Y de eso depende su perseverancia en la congregación. Hay gente que incluso va a la iglesia solamente de vez en cuando y hasta dicen, vine porque me nació. O sea, le llamo yo a esos cristianos de parto. No, la iglesia cristiana verdadera se reúne por amor al Señor y porque tiene fe y porque persevera finalmente. También se trata de una iglesia en desarrollo. Dice el texto, y que tus obras son más que las primeras. Por si fuera poco, el Señor también reconoce en la iglesia de Teatira una congregación en constante maduración, crecimiento y superación. No en una iglesia estancada, sino caminando más alto cada vez. Esta es la demanda de la actualidad para nuestra iglesia también. Debemos crecer integralmente. No podemos quedarnos siempre en el mismo lugar, teniendo siempre los mismos problemas y careciendo siempre de las mismas cosas. Debemos crecer, madurar, perfeccionarnos, avanzar, superarnos, mejorar, adelantar. En fin, debemos evitar estancarnos. No nos detengamos. Si sentimos estancamiento, salgamos del bache y sigamos adelante, que la iglesia de Cristo jamás se detiene. Y si para crecer y si para avanzar hay que evolucionar, hay que cambiar, pues cambiemos. No los principios, no las doctrinas, no los valores. Esos son incambiables, son inconmovibles. Pero sí los estilos, las maneras, las estrategias. Este es el perfil de una iglesia a la que el Señor reconoce como victoriosa. Así era la iglesia de Teatira, por lo menos en las áreas en las que hasta ahora hemos estudiado. Y así debemos ser nosotros. Ahora bien, déjeme decir algo muy importante. A todos los que escuchan este devocional y no asisten a una iglesia, tal vez incluso no profesan el cristianismo evangélico. Solamente alguien les dijo de estos devocionales y les gustan y escuchan la palabra, yo celebro que así sea. Y a aquellos que alguna vez asistieron a una iglesia, pero por alguna razón se desilusionaron y dejaron de hacerlo. A todos ustedes que no van a una iglesia, que no son parte de una iglesia, les digo lo siguiente. Les comparto lo que este pasaje dice porque esa es la intención, el perfil y el propósito de esta estrategia. No es mi intención compartirles lo que se me ocurre en el día, ni lo que acabo de aprender a leer un libro o ver una película. No, mi intención es enseñarles la Biblia, enseñarles la palabra de Dios. Por eso vamos parte por parte. Todos los devocionales que hemos hecho desde hace tiempo han sido así. Agarramos un libro y vamos parte por parte a ver qué nos dice Dios para evitar que yo diga lo que se me ocurre a mí, lo que me gusta a mí, no lo que dice la palabra. Pido al Señor que todo esto sea bendición para ustedes, que la palabra sea como semillas de vida eterna que den fruto en sus vidas. Sin embargo, también les digo que en este pasaje el Señor se dirige a las iglesias locales de siete ciudades del mundo grecorromano porque el Señor fundó una sola iglesia y esta sola iglesia se compone de muchas iglesias locales que surgen en todo el mundo porque es la sola iglesia en el mundo, no nos podemos juntar, pero sí las iglesias locales en diferentes localidades justamente. Y la razón es que el Señor nos salvó a cada uno en lo particular, a cada uno en lo personal, pero creó una iglesia y sus iglesias locales para que nuestra vida cristiana sea comunitaria. La salvación es personal, pero la vivencia del cristianismo es comunitaria. No somos solitarios, sino solidarios. No somos lobos solitarios, sino ovejas reunidas en rebaños. A todos nos hace falta acercarnos a otros cristianos y formar comunidades de fe. Hay riesgo, claro que sí hay riesgo. Si lo hay en el matrimonio mismo y en la familia, ¿cuánto más en una comunidad compuesta por personas distintas? Siempre que nos asociamos con otros hay riesgos. El riesgo de que te traicionen, el riesgo de que hablen mal de ti, el riesgo de que te traten mal, incluso el terrible, magnífico y extraordinario riesgo de que te amen y que ames y que te enamores de otras personas. En el más amplio y perfecto y sano y puro sentido de enamorarse. Sí, trae riesgos, buenos y malos. Pero ahí, en la comunidad donde Dios nos cuida, nos edifica, nos sana, nos bendice, nos usa para el extendimiento del reino de Cristo, es donde se forma la iglesia, donde se constituye la iglesia. Así que, les recomiendo, únanse a una comunidad de fe, a una iglesia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.